Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Las Chivas se metieron en la cancha del Estadio Azteca con la necesidad de remontar un 3 por 0 en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF y vaya que le dieron un susto a los de Coapa porque al medio tiempo tenían el marcador 2-0 a favor pero el rebaño se quedó con la miel en la boca. Ganaron el juego 3 por 2 pero fueron eliminados del torneo. El global quedó 5-3 a favor de unas águilas que de nueva cuenta eliminaron a las Chivas de un torneo internacional. Y con imágenes exclusivas de Claro Sports Julián Quiñones voltea hacia los seguidores del rebaño en el segundo gol de las águilas y con una demand llevándose las manos al cuello les hacen sentir que están eliminados. Hoy se definen a los últimos invitados a los cuartos de final de la CONCACAF Champions. La Liga Deportiva La Juelense va por el milagro ante New England mientras que Monterrey parte como favorito en la vuelta ante Cincinnati. Por cierto, los regios de avanzar podrían tener a Leo Messi en Monterrey para los cuartos de final. Los duelos ya definidos para esta instancia son Tigres vs. Columbus Crew y Pachuca contra Herediano. América y el Inter de Miami esperan rival. Los ocho mejores equipos de la Champions League ya quedaron definidos y ahora es el momento del sorteo para determinar cuáles serán los duelos en los cuartos de final de la competencia. Los clasificados son Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid. El sorteo se llevará a cabo mañana viernes 15 de marzo. Y la selección mexicana presentó las nuevas playeras y el uniforme que utilizará en la National League como en la Copa América. El primero rompe esquemas respecto al pasado, ya que tiene el rojo o más bien el color vino como predominante. En cuanto al segundo, este es un blanco especial tipo grisáceo con vivos fosforescentes con distintivos culturales del pasado de México. El reporte lo tiene Josué Villa. La selección mexicana de fútbol presentó las indumentarias que utilizará en la rama femenil y varonil de cara a las competencias que vienen por delante. Esta nueva piel de la Selección Nacional de México, tanto local como visitante, se verá en cancha por primera vez en las semifinales de la Nations League. En el evento estuvieron presentes exfutbolistas de la talla de Jared Borghetti, Luis Hernández y Duilio Davino, además del técnico nacional Jaime Lozano. Y al son de música de banda, las playeras de local y visitante fueron presentadas mostrando un México festivo y magnífico que encuentran la magia y la autenticidad en las criaturas fantásticas que viajan con nosotros entre sueños para entendernos como una cultura única que porta con orgullo un arte lleno de color como símbolo de diversidad. Este jersey estará disponible para todos los aficionados del tri a partir de este jueves 14 de marzo. Claro Sports, Josué Villa.